Hola que tal amigos me presento mi nombre es Jesús Carrillo y sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí les estaré subiendo contenido sobre canadá y cómo es mi experiencia viviendo en este país no olviden suscribirse y activar la campanita en este vídeo les contaré sobre dos puntos muy importantes que tienen que tomar muy en cuenta al momento de venir a este país pero tomen en cuenta que yo le estaré hablando sobre mi experiencia personal así que esto no quiere decir que a como me fue a mí también les va a ir a ustedes no quiere decir que si a mí me pidieron estos documentos a todos ustedes también se los van a pedir cada proceso es muy diferente yo apliqué como trabajador temporal mi contrato es por dos años algunos más van a aplicar como turistas algunos otros van a aplicar como estudiantes algunos otros ya van a venir incluso con la residencia permanente incluida dependiendo el programa en el que hayan aplicado les hablaré sobre la documentación que me pidió la empresa con la cual yo apliqué es muy importante que al momento de aplicar con esta empresa ya cuentes con un pasaporte vigente y que tu pasaporte tenga vigencia por todo el tiempo que vayas a estar en este país por ejemplo mi contrato es de dos años y mi pasaporte lo saqué por seis años porque es muy probable que al momento de que mi contrato venza me renueven el contrato muchos patos la licencia a conducir aunque no es obligatoria solo en caso de que te la pida la empresa es muy importante que cuentes con una porque aquí en canadá los pueblos están muy retirados trabajo en un pueblo que está como a 15 minutos en carro no hay transporte público en bicicleta se harían alrededor de no sé una hora de ida y otra hora de vuelta en invierno pues se vuelve casi prácticamente imposible andar en bicicleta si ya traes tu licencia de conducir de tu país tienes permitido conducir un periodo de seis meses después de ese periodo de tiempo puedes sacar una licencia internacional que viene siendo una traducción de tu licencia y tienes permitido conducir por otros seis meses pero finalizándose ese periodo que viene siendo un año ya tienes que sacar obligatoriamente una licencia quebequense para sacar esa licencia de aquí de la provincia de quebec si no cuentas con el idioma vuelve prácticamente muy difícil además que también es un poco cara el precio ronda entre los 900 y los mil dólares más de 20 30 dólares gastos extras que tienes que hacer por documentación el profesor con el que te toque hacer las pruebas prácticas muy probablemente va a hablar francés o tal vez hable inglés pero no va a hablar español por eso es muy importante que aunque a mí no me pidieron el idioma al llegar a este país es muy importante irlo puliendo o irlo mejorándolo mínimo en las palabras más básicas para poder así tener una comprensión del idioma y así mismo si llegas a este país no cuentas con tu licencia de conducir de tu país no cuentas con el idioma no cuentas con dinero suficiente no sabes manejar pues se vuelve muy difícil obtener la licencia de la provincia de quebec y pues claro es muy importante contar con toda la documentación oficial de tu país si aplicas con esta empresa te van a pedir como ya lo dijimos la licencia conducir el pasaporte el acta de nacimiento el acta de nacimiento de tus hijos en caso de tenerlos el acta de matrimonio en caso de que estés casado el certificado de último grado de estudios cartas de referencia personal la constancia de trabajo que te tiene que llenar la empresa con la cual tú estás aplicando a la vacante aquí en este país todos los datos de tu familia cercana y experiencia laboral por los últimos 10 años muchos en los comentarios me preguntaban que si cuántas vueltas hice el consulado que si como saque mi eta me preguntaban que si como le hice para contactarme con el gobierno de quebec que los documentos que te tiene que llenar el consulado de no sé dónde y pues les cuento que la empresa con la cual con la cual yo aplique se encargo de hacer todas esas vueltas todos esos trámites yo sólo me enfoque en conseguir los documentos que me dieron los que les acabo de mencionar la empresa se llama arime y reclutamiento internacional así la pueden encontrar en facebook aquí en la pantalla les dejo el nombre de la empresa cabe destacar también que por el momento sólo están reclutando en méxico y esperemos que en un futuro próximo ya se pueda abrir la convocatoria para más país con un futuro próximo ya se Y bueno amigos, esto ha sido todo. Gracias por llegar hasta el final de este video. Si gustan que les haga algún video en específico sobre algún otro tema, háganmelo saber en los comentarios. Y espero que esta información les sirva para el momento de aplicar alguna vacante para venir a este país. Saludos y hasta la próxima.